Camparitas, su celular... ¡Arriba! ¡Que no vayas a la linterna arriba, vingente! ¡Que se vea bonito el mono ya! ¡Que se vea bonito! ¡Que bonito, que bonito! ¡Que se vea a la linterna arriba, compadre! ¡Ande, así! ¡Que bonito ver quién más! ¡Por ahí, ayúdenos! ¡Ayúdenos, ayúdenos a la linterna! ¡Cien más, cien más! ¡Llevamos doscientos! ¡El que no lo mueva a su linterna es porque no se bañó, compadre! ¡Que queremos ver a esa linterna arriba! ¡Casó! ¡Mamá, te clamo! ¡Que se vea bonito mi parte! ¡Casó! ¡Vanita, vanita, vanita, vanita! ¡Casó! ¡Vanita, vanita, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!